Bueno, bienvenidos. Tenemos aquí a las dos estrellas del momento. Y los felicito. Tengo aquí a Roberto W. Rodríguez, abogado, que interpuso la demanda contra el Carnival. Tengo entendido que es un Clash Action Lawsuit. Clash Action. Y tengo allí también a Humberto Hernández, analista legal. ¿Con quién empiezo? Empiezo contigo. Con usted, ¿quién? Ok, explícame un poquito lo que es un Clash Action Lawsuit y quiénes son las personas, porque hay dos clientes específicos que compraron estos tíos. Sí, una demanda colectiva viene siendo el vehículo más poderoso cuando uno está batallando una corporación tan grande como Carnival Cruise Lines. Si fuera a ser solamente un demandante, es un poquitico débil el caso. Tiene una corporación grande y solamente un demandante. En este caso, la clase se está representando por estos dos demandantes, las personas que están situadas igualito como ellos, en el sentido que han llamado a Carnival Cruise Lines o a Fathom Travel y le han dicho redondamente no, no puedes comprar un viaje a Cuba porque eres un cubano. Y existe una ley en Cuba que dice que no se puede hacer. Y en sí, Carnival Cruise Lines es complícito con Cuba en discriminación. Ok, ahora, cuando usted llama a Fathom y dice, yo quiero comprar un ticket, ellos le preguntan dónde está la acción. Sí, ellos están encargados de verificar toda la documentación antes que uno pueda abordar el crucero. De acuerdo con eso, están haciendo estas preguntas por el teléfono. Usualmente lo hacen ahí mismo en el puerto, pero ahora lo están haciendo por el teléfono porque anticipaban que iba a haber este problema. Entonces, si hay personas que me están viendo, que han intentado o piensan intentar en este crucero del primero de mayo, pueden unirse a este Class Action. Humberto. Sí, estamos recibiendo una avalancha de llamadas de personas que quieren incluirse en el pleito. Hay que esperar, como dijo Roberto, que se certifique la clase por un juez federal. Vemos tantas personas. Mis padres están en la misma situación que el alcalde Jiménez. Yo nací aquí y mis padres nacieron en Cuba. Ellos no pueden ir. Pero estas personas que están en este Class Action, que es una demanda, como está explicando Roberto, de mucha gente, tienen que llamar y decir, yo quiero comprar un pasaje. Cuando le pregunten o le noten el acento, le digan, ¿dónde usted nació y diga Cuba? ¿O solamente pueden demandar sin haber intentado comprar el ticket? Yo recomiendo que intenten comprar la boleta. Ellos básicamente no han negado, nos lo han dicho nosotros, hemos llamado, que no le van a vender un pasaje a nadie que ha nacido en Cuba. O sea, ellos no lo niegan, pero le echan la culpa al país de Cuba, que es un reglamento, una ley de Cuba, y no un reglamento de Carnival. ¿Por qué una empresa norteamericana va a respetar más una ley de otro país, porque quiere hacer negocio con ellos, discriminando a sus propios ciudadanos de su país? Esa es la pregunta que tenemos nosotros, inclusive, porque ellos están apoyando y ejecutando la póliza de discriminación de Cuba en contra de los cubanos que están aquí. Ahora, esto no solamente aplica a los cubanos que están aquí. Vamos a suponer que un cubano es un ciudadano de Francia, vamos a suponer que es de Australia. Hay un crucero ahora de Francia que va a ir también. De Francia. Yo quisiera saber si los cubanos pueden montarse. Estoy interesado en eso también, pero aquí lo que existe es que uno dice, o la ley de aquí de discriminación, dice, si tú estás utilizando una instalación de los Estados Unidos, sea aeropuerto o puerto, tú tienes que observar las leyes de los Estados Unidos. Tú no puedes enforzar las leyes de otros soberanos. Es la ley de 1962 que firmó Lyndon Johnson. 64. Es la ley de 64. John F. Kennedy comenzó esto y Lyndon B. Johnson lo terminó. Ok, ¿qué es lo que dice esa ley? Eso dice que si existe un lugar de alojamiento, sea transitorio o permanente, no se puede discriminar sobre raza, color, religión o origen nacional. En este caso, un crucero se considera transitorio, un alojamiento transitorio, y de acuerdo con eso, ellos tienen que respetar la ley. Lo que me sorprende a mí... ¿Y la 14 enmienda que mencionaba Jiménez? Eso no aplica en este caso. No aplica en este caso. Nosotros estudiamos esa opción, inclusive estudiamos también en la sección 1981. ¿Qué dice la 14 enmienda? Protección igual, pero tiene que ver... Con grasa, color... Exacto. Tiene que ver acción estatal. En este caso no hay acción estatal. Es una corporación privada que está ejecutando esta póliza de discriminación en contra de los cubanos americanos que están aquí. Hay dos casos que son pertinentes ahora. Y ustedes me están explicando, explíqueme ustedes, los de 2014 y 2015. ¿Qué pasó con Tunisia y con Norwegian Cruise Lines? Bueno, en el caso de... El caso que estamos hablando de Kuwait Airlines, básicamente prohibieron a cualquier judío montarse en el avión. No le iban a vender una boleta a cualquier persona que fuera de Israel. ¿2015? En el 2015. El Departamento de Transportación de los Estados Unidos los paró en seco y le dijo, mira, nosotros no vamos a permitir ningún tipo de discriminación, period. Punto y aparte, no hay discriminación. Tienen que parar esta póliza que tienen ustedes en Kuwait Airlines. Y básicamente fue el precedente, uno de los precedentes que existe hoy en día. ¿Y la otra de 2014? El otro viene siendo NCL, también un crucero, donde fue a Norwegian que fueron a... Tunisia. Tunisia. Fueron y se... Fueron al puerto, llegaron al puerto. Y ahí mismo en Tunisia le dijeron a 20 israelí, no te puede bajar del barco. Cuando se enteró el CEO de NCL que eso ocurrió, dijo, más nunca regresamos aquí a Tunisia. Y no han regresado. No han ido de vuelta porque eso es discriminación. Yo me pregunto... Sería mejor hacer esto ahora, que le venda Carnival a todo este personaje y que entonces sea ya que es lo que pide Ramón Saúl Sánchez en el momento democrático. Nosotros esperamos que Carnival Cruise Science va a tener la sabiduría de hacer legalmente lo que es correcto y moralmente lo que es correcto. Para Mick Everson, que es el dueño de los... Y también, ¿usted cree que él de verdad, viviendo en esta comunidad, que él no está consciente de los derechos y de los problemas políticos que hay con lo que van a meter? No, no estoy seguro, pero escuché un ejemplo el otro día que me habían dicho cuando se desarrolló este caso. Es el dueño de Carnival. Es el dueño, pero vamos a suponer que no permiten afroamericanos de ir a Cuba. Entonces, eso significa que el hit player Dwayne Wade no puede montarse en un barco e ir a Cuba. Entonces, ¿qué haría él ya que él es dueño de ambas cosas? Pero imagínate, son los cubanos, los pobres cubanos, que ya obviamente se han olvidado un poquitico. Si esto le pasa a los negros, afroamericanos, si le pasa a los israelíes, sí se arma el tremendo escándalo. ¿Por qué con los cubanos nos ignora? Bueno, los números son muy pequeños. Esto es una respuesta y te quiero contestar lo de Mickey Harrison. Una decisión económica. Hicieron un análisis. Básicamente hay más de un millón de personas que son fuera del estado de la Florida que quieren viajar a Cuba. El pasaje, el averaje es de 4.700 dólares. Estás hablando de 4.000 millones de dólares. Exactamente. A ver, ahora se multiplicó otra vez. Un millón de personas en Norte de América que quieren ir. Y si cuesta 4.700 dólares, sería 4.7 mil millones. Sí, y la mayoría son fuera del estado de la Florida. O sea, la comunidad cubana, somos la comunidad más grande cubana en los Estados Unidos. Aquí en la Florida es un número muy pequeño. Carnival no le interesa. Es la realidad. Estamos hablando de una situación financiera, una situación de economía. Y ellos han decidido tomar ese paso pensando que como, y es un punto que quería tocar, la mayoría de estos cruceros caminan y funcionan con la bandera de otro país. En este caso, Carnival es Panamá o Bahamas. Pero el centro de sus oficinas son aquí en los Estados Unidos. ¿Y por qué Panamá o Bahamas? Muy fácil. Ellos lo hacen para no tener que pagar tantos impuestos en los Estados Unidos y explotan a los trabajadores. Le pagan mucho menos porque no caen. Es oficial también para los papers. Es la realidad. Es legal. Es la realidad. Y entonces le echaron la culpa a Cuba en este caso. No, Cuba es el que tiene que cambiar su reglamento. No somos nosotros. Dijo Jiménez y se ha dicho que ellos están tratando de que haga un waiver, que quite esto. ¿Será verdad? Puede ser. Esta es la cosa que nosotros no estamos colocados en la política en este momento. Nosotros solamente estamos buscando que se vayan a enforzar las leyes antidiscriminatorias. No es civil. No se está buscando damages. No, inclusive esto no es una demanda monetaria. No, no, no. Esto es solamente consiguiendo un dictamen que dice que Carnival Cruise Lines tiene más valor porque no estamos buscando dinero. Lo que estamos buscando es que ellos respeten la ley de los Estados Unidos. Carnival. Carnival. Si Cuba quiere cambiar su póliza, está bien al resultado de esto. Pero Carnival tiene que observar las leyes. Está utilizando las instalaciones de los Estados Unidos y ganando dinero. Tienen que cumplir con las leyes de los Estados Unidos. Ahora, si ellos entonces pudieran hacer lo que pasó con ese barco de Norwegian Cruise Lines que fueron a Tunisia y compran eso, entonces sí sería punitivo por dinero. Pero en este caso yo creo que tiene más valor porque es un valor moral y legal de respetar los derechos. ¿Cuánto va a tomar este proceso, Humberto? Estamos tratando de apresurar el proceso legal. Obviamente es un proceso largo y tenido, pero se le van a instalar... Están entablando, Roberto, y el equipo de abogados una moción de emergencia para parar este crucero que empieza el primero de mayo. Si alguien es que me está viendo en estos momentos quiere unirse a esta... ¿Cómo se dice Class Action Laws para el español? Demanda colectiva. Demanda colectiva. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que llamar? Pueden llamar a la oficina de nosotros, 305-444-1446. 444-1446. También tenemos una página en Facebook. 305-444-1446. Exacto. Página de Facebook. Facebook, bajo el nombre mío, me pueden encontrar ahí, me pueden dar la información. Es que hay mucho Robert Rodríguez. Robert W. Rodríguez. Roberto o Robert? Robert. Robert W. Rodríguez. Robert W. Rodríguez. Rodríguez. Abogado. Exacto. Y ahí entonces dan sus datos. Dan sus datos, exacto. ¿Cuántos necesitaría usted para tener bastante fuerza para la demanda? ¿Cuánta gente? Mientras más, mejor. Dos personas es bastante. Dos personas es bastante, pero ya tiene porque tienen dos clientes, Mari y... La fuerza de la ley es lo que va a tener el impacto aquí. Es la ley. Estas dos personas están representando el grupo, pero en sí la ley tiene el punch. Ok. ¿Qué porcentaje piensan ustedes? Yo sé que van a ganar, pero bueno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué porcentaje tienen de posibilidad de ganar? Bueno, el alcalde de Miami-Dade, Jiménez, ha básicamente dibujado una línea. Totalmente. Ustedes o paran o se tienen que ir del puerto de Miami. Es una decisión que le cuesta millones de dólares a Carnival y van a tener que tomar una decisión bien difícil. Y ahí estaría en daño económico. Cómo no, cómo no. Ahora, entonces ustedes están viendo que ese barco, el primero de mayo de Fatham, no parta. A menos que Cuba, de aquí a allá, que no creo que pase, diga, ok, quitamos esa provisión y todos esos cubanoamericanos se pueden montar en el barco y llegar. Estamos buscando solución con Carnival Cruise Lines. Todavía no nos han llamado para explicar cuál es la posición de ella. Definitivamente, cualquier solución, cualquier solución. Ok, le agradezco muchísimo. Gracias. Son los abogados estrellas del momento. Nuestros productores hicieron un tremendo trabajo en conseguirlos y nos gustaría mantenernos en contacto. Y toda esa gente que quiera unirse es 305-444-1446. O la página de Facebook es Robert W. Rodríguez. En Facebook. Muchas gracias. Pero bueno, vamos a pausa y regresamos enseguida. Entonces recuerden que Marcos Rubián, el senador...